Hola mi gente hermosa, hoy les traigo un jarabe para reforzar tu sistema inmune, aliviar la tos y la gripe. Los ingredientes son los siguientes, canela, anís estrellado, clavo dulce, la cáscara del limón rallado, el jengibre rallado y el jugo de un limón. Yo estoy utilizando una botella de agua de 16 onzas, lo voy a dejar hervir por 5 o 10 minutos. Les cuento mis amores que un buen sistema inmunológico podría defenderte de cualquier virus, infección o otras enfermedades. Así que presta mucha atención porque estos ingredientes que vamos a estar utilizando contienen muchas vitaminas y contienen mucho zinc. Es una clave muy buena para reforzar el sistema inmunológico de manera natural. Yo puse a hervir la canela, el anís estrellado y el clavo dulce primero. Y luego agregué la cáscara del limón rallado. Después al final que mi té hirvió, agregué el jengibre rallado y la tacita de limón. Aquí ya lo estoy colando y voy a estar utilizando este té porque ustedes pueden usarlo también como té o como jarabe. Estoy utilizando este sobrecito de jazmín y té verde, té negro, té verde o del té que ustedes les gusten. Pueden usar té de menta, cualquier té que esté a su disposición en su casa. Le vamos a agregar dos cucharaditas, luego vamos a endulzar con un poquito de miel. Recuerdan que estas son dos maneras de tu poder usar este jarabe. Puedes usarlo como té agregando dos cucharaditas, una taza caliente de agua con un sobrecito de té. O puedes usarlo como un jarabe tomándote una cucharadita todos los días después del desayuno. Estos son ingredientes que podemos tener en la casa como la canela, el jengibre, el anís y todos esos ingredientes. Y el limón que tenemos acceso a ello porque lo compramos y lo tenemos en la casa. Esto te va a ayudar con la gripe, con la tos, con la congestión nasal, entre otras cosas. Así que es muy bueno para reforzar tu sistema inmunológico. Recuerden tomar, bueno a mí me funciona así, tomar una cucharadita después del desayuno. No sé cómo quieran usarlo ustedes, pero así fue que me está cayendo bien a mí y me está funcionando. Espero que les haya gustado este video, mis amores. No olviden hacerlo para tener un sistema inmunológico súper activo, súper alto. Y les deseo muchas bendiciones. Hasta la próxima.